¡Hola amigos! Bienvenidos a la receta de Buen Sabor. Hoy vamos a preparar papa rellena. Vamos a usar este tipo de papa, es blanca, tres papitas amarillas. Esta papa le va a ayudar porque es una papa que es ligosa y este de acá le va a ayudar a tener mejor con textura nuestra masa. Hemos puesto nuestra papa sangochar por separado porque la papa blanca va a demorar un poco más en sangochar. Cortamos una cebolla. Vamos a poner en la sartén. Agregamos aceite. La cebolla. Sofremos bien la cebolla. Una cucharadita de ajo. Vamos a agregar sal. Pimienta. Comino. Dos cucharaditas de aji panca o aji especial. Acá tenemos nuestra carne molida. Ya la hemos comprado ya así. Ahora sí, vamos a preparar. Ahora sí, vamos a agregar nuestra carne molida. Hay que ir moviéndolo bien para que no se vayan haciendo pequeñas bolas. Así que hay que ir moviéndolo para que quede así, de esta forma. Ahí está, ya tiene esta apariencia. Vamos a agregar las pasitas. Agregamos el huevo duro. Un poquito de perejil. Ya tenemos nuestro relleno para hacer nuestra papa. Bueno, ya nuestra papa ya está zancuchada. Lo vamos a pasar a retirar. Ahora sí, vamos a triturar nuestra papa blanca. Y también vamos a agregar nuestras tres papas amarillas. Esto le va a dar mejor consistencia a nuestra masa. Vamos a agregar un huevito. Sal. Pimienta. Listo. Y seguimos mezclándolo. Es decir, nuestra masa. Así vamos a formar una bolita. Así vamos a formar una bolita. Ya está. Ahora sí lo vamos a unir. ¿Qué tal? De esta manera tiene que quedar. Vamos a pasar por harina. Y de frente a la sartén. Ahora sí. Vamos a dar vuelta. Ahora sí lo vamos a retirar. Y aquí está amigos. Nuestra papa rellena acompañada de su mayonesa, su salsa criolla, su ajicito. Así que prepárenlo amigos. Nos volveremos a ver en el próximo video. Bye, bye. Adiós. 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 ¡Gracias!